...un poquito el tema, tenía entrevista con la diputada provincial Teresita Madera. Rafa, te escuchamos. Bueno, habíamos hecho la introducción y obviamente la diputada provincial y vicepresidenta primera y además electa vicegobernadora de la provincia, Teresita Madera, conversó sobre la sesión de la jornada de ayer, donde se aprobó la desinsería del inquilino, también el ingreso del proyecto del presupuesto enviado por la función ejecutiva provincial. Además también plantea lo que podría ser el escenario del ballotage, en cuanto a la victoria, si se da para la masa, cómo repercutiría en la provincia y si se daría a la inversa también, porque sería el efecto en definitiva. Y nos adelanta respecto de la sesión que se desarrollará el 24 de noviembre en el paseo cultural. Escuchemos lo que decía la vicepresidenta primera, la profesora Teresita Madera. Ayer fue una sesión, primero, larga, porque hemos terminado prácticamente 4 y media de la tarde, pero la verdad que apasionante y de poder crear desde ese órgano que sin ninguna duda siempre vive la caja de resonancia de los problemas de nuestra sociedad, nuevas herramientas. Una de ellas tiene que ver con la defensa del inquilino, que vos recién lo mencionabas, que es un área que se va a crear, muy pequeña, sin demasiada estructura, pero con un gran objetivo, que es poder brindarle a todos aquellos que hoy están siendo inquilinos la posibilidad del asesoramiento. Esto es muy importante que quede claro, no tiene que ver con la justicia, tiene que ver, ¿no es cierto?, con, en este caso, un área dentro del Ministerio de Industria y de Trabajo que pueda brindar asesoramiento dentro de la Secretaría de Comercio y Defensa al Consumidor, que le permita a todos aquellos que hoy les toca tener que alquilar, contar con información de lo que es la ley vigente de alquileres, pero también que puedan tener orientación con respecto, ¿no es cierto?, a veces a los contratos que se firman, que hay algunos que todavía se dan con mucha precariedad y eso hace que los derechos de los inquilinos y también de los propietarios muchas veces se vean, ¿no es cierto?, vulnerados, porque nosotros no estamos hablando, o no es una ley en perjuicio de alguien, es una ley para poder aportar, en este caso, asesoramiento y brindar información. Bien, ahora, en esa línea hay varios propietarios que lo ven justamente como que les están poniendo una especie de cepo, de alguna forma, y me parece que lejos de eso es más táctil, más que todo, sin guardar, ¿no?, sin guardar a los inquilinos. Bajo ningún punto de vista es un cepo, porque nosotros no vamos a intervenir en los tipos, ¿no es cierto?, de negociaciones que ellos puedan ir haciendo. Lo que sí vamos a hacer es brindar a los inquilinos el asesoramiento para que sepan cuáles son las leyes que hay y bajo qué marcos pueden hacer esos contratos. A ver, si asesorar a una persona para que no le cobren, por ejemplo, un aumento que no corresponda, si poder, ¿no es cierto?, brindar un asesoramiento para que a los inquilinos les tengan que avisar en tiempo y en forma, por ejemplo, si se va a dar o no la renovación de un contrato, si, ¿no es cierto?, poder brindar asesoramiento para que un inquilino pueda tener la información y saber cuáles son los derechos que ellos tienen. Es un cepo, me parece que bajo ningún punto de vista es así, al contrario. Es sumar, inclusive, esto ayuda de alguna manera a que hoy muchos contratos que se dan y tratos que se dan desde la clandestinidad puedan empezar a tener la institucionalidad que a veces ponen las mismas inmobiliarias y que son las formas correctas, ¿no es cierto?, de hacerlo. Lo que nosotros pretendemos es de que no haya un abuso y que, en este caso, quien está en una situación de desventaja, que es muchas veces el inquilino, tenga que aceptar cualquier tipo de acuerdo. Bien, diputada, ingresó el presupuesto, finalmente el proyecto, el presupuesto enviado por el Ejecutivo, ¿cómo se analiza el mismo y qué expectativa tiene usted? Bueno, sí, ingresó ayer el presupuesto que va a tener que ejecutar nuestro gobernador el próximo año, en el 2024. Obviamente que yo estoy convencida, vamos a trabajarlo, tenemos unas semanas para hacerlo, para poder, en comisiones, poder debatir el presupuesto, pero sobre todas las cosas, yo sé y entendiendo el perfil que Ricardo le viene dando a la provincia, va a ser un presupuesto con una mirada social, con una mirada federal, pero también en donde nosotros podamos seguir sentando las bases de lo que ya está haciendo la FIOJA a través de esta decisión política de Ricardo, que es ayudar en la generación del empleo, a sostener nuestro parque industrial y a nuestra industria como una gran fuente de generación de oportunidades para la FIOJA, apostar a la producción, apostar, no es cierto, en este caso, a ejes centrales que tienen que ver con el desarrollo industrial de nuestra FIOJA, en la cuestión minera, en la cuestión de lo que tiene que ver en la generación de cannabis, como una nueva industria medicinal para poder dar oportunidades. Así que es un presupuesto que apunta a fortalecer la obra pública, entendiendo de que la conectividad y que las obras definitivas garantizan y te ayudan a que el desarrollo pueda, no es cierto, ser posible en nuestra FIOJA. Nosotros venimos creciendo mucho, Rafa, querido, en la FIOJA, y en este sentido, Ricardo ha marcado una impronta, junto con todos los ministerios, de mucha fuerza, pero sobre todo que nos ha permitido ser una de las primeras provincias que ha generado empleo, empleo privado, ¿no?, que es lo importante, que ha sostenido y ha crecido nuestro parque industrial, que ha sostenido las políticas públicas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver, no es cierto, con las viviendas, pero sobre todo las cosas que se perfila a un crecimiento productivo y a tener nosotros soberanía energética, por ejemplo, a tener nosotros también la posibilidad de meternos en el mundo a través de la innovación y del conocimiento como una nueva industria, y la FIOJA viene apostando mucho, así que sin ninguna duda nuestro presupuesto va a tener ese parque. Ahora, diputada, teniendo en cuenta que a nivel nacional el ministro Massa había anunciado que iba a incrementar casi un 100% los fondos extras para la provincia, y teniendo en cuenta también los niveles inflacionarios, ¿en cuánto se incrementaría este presupuesto en relación al del año anterior? Bueno, todavía no tengo en detalle, vuelvo a decirte, recién ingresó ayer, así que seguramente vamos a después darles un poco más de información solamente cuánto es, ¿no es cierto?, el incremento de este presupuesto con respecto al que estamos ejecutando en la actualidad, sino también, por ahí vamos a poder darles más detalles, específicamente por área, por ejemplo, cuánto es lo que se destina para justicia, cuánto se destina para educación, para vivienda, y así sucesivamente para las distintas políticas públicas. Por supuesto que el incremento va a tener, pero no te olvides que también todavía el presupuesto nacional no se ha comenzado a tratar. Esa es una iniciativa que tiene nuestro ministro de Economía, hay que ver cómo termina de darse en la discusión dentro de las cámaras. Pero bueno, nosotros obviamente vamos a trabajar algo aproximado seguramente. Bueno, a partir del 10 de diciembre usted va a ser ya la vicegobernadora en ejercicio y obviamente también va a ser importantísimo el escenario que se dé en la Argentina, teniendo en cuenta el balotage. ¿Con qué expectativas se espera este 19, diputada? Bueno, nosotros obviamente cuando asumimos con Ricardo este desafío de poder tener la posibilidad y que la gente nos acompañara de una manera tan contundente para poder gobernar en los próximos cuatro años nuestra provincia, uno lo hace siempre con el propósito y con un claro objetivo de sumar, de ayudar, de consolidar esta yuja que está creciendo. Y por supuesto que cambien los escenarios. Si gana y tenemos un presidente como Sergio Massa, que entiende que el Estado tiene un rol fundamental y mucho más en las provincias del norte como la yuja, en donde entiende el cuidado de la industria, es y cumple un rol primordial para que nosotros podamos sostener y generar empleo. Si entiende, como lo hace Sergio, que la educación pública y la salud pública y la coparticipación dentro de las provincias son vitales para que nuestra yuja tenga oportunidades, es mucho más fácil podernos, ¿cierto?, gobernar. En cambio, si lo hacemos en un escenario en donde, vos imaginate, nos dicen que las bases y la propuesta, y no lo digo yo, lo han dicho, se lo ha dicho su propio candidato, hoy, por más que salgan y nos digan, no, si está garantizada la educación pública, está garantizada la salud, lo cierto es que ya lo declararon, o sea, mostraron cuál es la esencia y cuál es realmente el objetivo que ellos tienen si llegan al gobierno. Y obviamente que cambia el escenario radicalmente para nosotros, para poder gobernar, en donde ellos te dicen que el que tiene que regular es el mercado, imagínate cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar dentro de nuestra provincia para poder sostener lo poco que hay. Se va a venir muchos ajustes, se va a venir una situación compleja, que yo la verdad que no quiero ni pensarlo, yo estamos trabajando mucho de manera territorial, cara a cara con la gente, para que puedan acompañar a nuestro candidato. Sergio es un muy buen candidato, va a ser un excelente presidente, si el día de diciembre la asume, cambia el liderazgo también dentro de la Argentina, porque es un hombre joven, con un carácter fuerte, que va a tomar decisiones, no le va a temblar el pulso, y además también porque tiene absolutamente claro qué es lo que tiene que hacer. Así que nosotros tenemos mucha, pero mucha esperanza, y como siempre decimos, nosotros somos dirigentes políticos, nuestra obligación por naturaleza es darle a la gente esperanza de que vamos a estar mejor y trabajar para que eso se concrete. Nosotros tenemos fe y hemos puesto todas nuestras expectativas para que con Sergio lo podamos lograr. Ricardo ya lo ha demostrado en la Shioja, tiene carácter, tiene claridad sobre dónde tenemos que ir, necesitamos que nuestro presidente nos pueda ayudar y ese presidente va a ser ser. Ahora, ¿qué hay que ajustar Chilecito y Capital? Sería, viendo el escenario, lo que pasó en la última genera, ¿no? Hay que trabajar con mucho más fuerza, hay que trabajar con mucho más fuerza. Nosotros hemos recuperado mucho en Capital y en Chilecito también, en las PASO. Yo siento que ahora va a ser también una elección distinta. Obviamente que en las grandes ciudades, en donde tenemos mayor cantidad de gente, los impactos, ¿no es cierto?, son siempre diferentes, y también es mucho más difícil llegar a cada domicilio porque es mucho más grande, pero estamos trabajando con una distribución interesante desde lo político y que, bueno, nada, vamos a apostar mucho al contacto del cara a cara con la gente para que podamos ir ayudando a solucionar algunos problemas, pero sobre todo las cosas profundizando en el diálogo de lo que queremos para adelante como argentinos y como cercanos. La última, diputada, ¿se va a hacer el 24 de noviembre finalmente el acto de asunción de los nuevos diputados y va a ser en el Paseo Cultural? Sí, ayer la Cámara autorizó para que podamos cambiar el lugar del recinto porque, bueno, ustedes saben que la Cámara de Diputados dentro de muy pocos días va a entrar bajo, ¿no es cierto?, órbita de lo que va a ser la justicia electoral para lo que es toda la organización de la elección en sí, y después tiene unos días más, así que para garantizar la asunción y la conformación de la totalidad de la Cámara, vamos a hacer una sesión el 24, donde va a ser el Paseo Cultural. Habrá una parte de diputados que asuman ahora y otra parte seguramente lo va a hacer a posteriori porque tenemos algunos intendentes y algunos viceintendentes que terminan su mandato el día 10. Bueno, ahí está lo que decía la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados Yo si voy, no le voy a decir. Y además, vicegobernadora electa que a partir del 10 de septiembre ya toma la función en el cargo por eso es sustancial también, ¿no?, digo, su participación en lo que viene a continuación, ¿no?, presupuesto, asunción de los nuevos diputados, las conformaciones, y obviamente la gran novedad de la jornada de ayer fue la Constitución como bloque Unión Cívica Radical de lo que antes era, juntos por el cambio vamos a la rioja, así que Galván queda definitivamente solo como diputado de la Unión Cívica Radical. Así que, interesantísimo lo que planteaba también la diputada Madera en relación al tema de cómo será el escenario o cómo sería un escenario ganando más y distinto, lógicamente, y la victoria se da finalmente para Javier Díaz, que dice que están trabajando fuertemente en los principales departamentos, sobre todo Capital y Cidicito, en donde se logró revertir de alguna manera, pero no se logró ganar en la elección pasada de las generales, ¿no? Claro. Rafa, perdón, ¿cuántos diputados entonces son acá en el bloque que era Cambiemos, ahora, o juntos por el cambio, ahora Unión Cívica Radical en la legislatura provincial? Y ahora quedó solamente ya el diputado Galván, porque estaba antes Clor, que también ya se le acabó el mandato, y ahora, bueno, queda solo... Ah, claro, es verdad, ahora a partir de la renovación, cuando asumen los nuevos diputados. Exactamente. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, Rafa, interesante, ahí para poder charlar con la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, y, bueno, futura vicegobernadora, que va a seguir presidiendo la legislatura, por supuesto, en cada una de las sesiones. Tal y cual. Así que, bueno, ahora me dice que estaba yendo a Parquía, a una actividad que había ahí en la localidad de Parquía, y, obviamente, dejaba el saludo para toda la audiencia, luego de esta charla que mantuvo con nosotros. Excelente. Rafa, muchísimas gracias. Hasta luego. Hablamos luego. Bueno, ya nos vamos a la pausa, pero atentice porque están informando que el próximo lunes 6 de noviembre, el próximo lunes, pasa el fin de semana, bueno, se celebra el Día del Trabajador Bancario, por lo tanto, no habrá actividad y atención en bancos públicos y privados de todo el país. Ok. Bien. Ok. Bueno, aunque sí van a estar... Va a estar cerrado el banco. Va a estar cerrado el banco, privados y públicos también, ¿sí? Por eso era tan larga la lista de los que cobraban. Claro, en el día de hoy, claro. Bueno, aunque sí van a funcionar con normalidad, gran parte de los servicios online y también los cajeros automáticos. La Comisión también Nacional de Valores declaró feriado, por lo que tampoco operará el mercado cambiario ni la bolsa en el inicio de la próxima semana. Pese a que no habrá atención al público, se podrá realizar pagos y transferencias usando la aplicación de las entidades financieras o a través del home banking. A su vez, bueno, se suma la posibilidad de extraer dinero de otros puntos de entrega, como por ejemplo los supermercados, el pago fácil y el rapid pago, pero tengan en cuenta que al celebrarse el Día del Trabajador Bancario no habrá atención ni en públicos ni en privados el próximo lunes. Sí, y además le van a depositar guita porque les hacen un regalo para el día del bancario, a los empleados bancarios le dan un bono. ¿Sabes de cuánto es? ¿Cuánto van a cobrar el lunes por el Día del Bancario? No sé, se lo tendrían que haber depositado hoy. No, el lunes aparece. ¿A primera hora? ¿O el domingo? Yo trabajaba con una chica, su novio entró a trabajar al banco el día anterior al Día del Bancario. ¡Ay, qué hermoso! Llevaba 24 horas trabajando. Y ya recibió un regalito. Y al otro día le dieron guita. No fue a laburar al otro día y encima le depositaron guita. Bueno, hermoso. ¿Sabes cuánto? Dígame usted, pero... 464.453 pesos. Eso es lo que van a cobrar mañana, el lunes, por ser su día. Muy bien. Está muy bien. Para el Día del Locutor trajeron criollitos. Bueno, algo es algo. No se queje, no se queje, no se queje. Bueno. 464 criollitos trajeron. 464. Bueno. 464.000 pesos estarán recibiendo los empleados bancarios el próximo lunes de regalo, ¿no? Ahí está. Feliz día. 460.000 pesos. Y bueno, ya se ve qué se hace con esa plata. ¿Vos decís que lo cuentan, Che? No, no lo cuentan. O capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí. Bueno. Dos minutos de las 11 de la mañana. Hacemos pausa. Hoy hablemos de política y todavía hay información para compartir de nuestra universidad. Así que separamos. Radar de Noticias Música. Ya volvemos. Tenemos el playlist de temporada más supercopado que puedas escuchar. Y sí, porque nos hicimos dueños del aire con todos los artistas que se destacan en esta temporada. En esta temporada. Veinte y veintitrés. Radio ULAR. Crecemos con voz. Son las once con tres minutos. Los sonidos se pausan. Pero en un instante volvemos en modo chill. Veintitrés. Inicio de espacio publicitario. Transmite Radio ULAR en su frecuencia modulada noventa y uno punto uno. Canal doscientos dieciséis. Señal distintiva LRJ trescientos siete. Con estudios centrales en el campus de la Universidad Nacional de La Rioja. Y estación transmisora en el Cerro de la Cruz. La Rioja. Argentina. Pedir tu tarjeta Mastercard Banco Rioja es súper simple. No pagas gastos de emisión. No haces largas filas. Es ciento por ciento online. Y te da los mejores beneficios. Conocé todas las promociones y requisitos en www.pancorrioja.com.ar Barra beneficios. Mastercard Banco Rioja.